Mi nombre es Julio César Solé Baró, el yul de las redes sociales. Soy el creador y administrador de las redes sociales de la revista Misceláneas de Cuba. Primeramente, yo no le exijo al gobierno cubano, entiéndase dictadura, la ratificación de los pactos con la ONU, ya que esta sería la ratificación de los pactos de las Naciones Unidas con un gobierno ilegítimo. Yo lo que sí le exijo al gobierno cubano es su renuncia y la disolución del parlamento comunista. Yo le exijo al gobierno cubano nuestro derecho a elecciones pluripartidistas en las que todas las corrientes políticas en Cuba puedan presentarse sin la necesidad de que estas tengan que estar representadas por un partido. Lo cual quiero decir que también exijo la posibilidad de que un individuo pueda presentar su propuesta de gobierno al pueblo cubano. Luego exijo, no exijo paredón porque estoy en contra de la pena de muerte, ya que pienso que la vida es el primer derecho humano y que no se puede pedir respeto a los derechos humanos si se está de acuerdo con la pena de muerte. No pido cacerías de brujas, no pido juicios sumarísimos, no pido esos procesos a los que fueron sometidos y a los que son sometidos los opositores cubanos hoy y desde el inicio de 1959 en Cuba. Yo lo que pido es una comisión de la verdad en la que el pueblo cubano pueda expresar su dolor, pueda expresar sus denuncias y los culpables expresar también sus motivos y que estos sean juzgados con las enteras garantías civiles y jurídicas que comprende la Carta de las Naciones Unidas. Yo pido que se respete el derecho a la soberanía y a la autodeterminación del pueblo cubano. Yo pido al gobierno americano que no haga lo mismo, que no haga lo mismo que ya hizo en 1898 cuando firmó el Tratado de París a espaldas de los libertadores cubanos en París y como ahora pretende hacer al reanudar sus relaciones diplomáticas con la dictadura cubana. Yo pido respeto. Yo pido que se nos escuche. Yo pido que todos estos pedidos, que todas estas exigencias sean asequibles al pueblo cubano. Que se vea por televisión, que se escuche en las radios, que se abra la internet. Yo pido que el pueblo cubano tenga acceso a la información. Porque el pueblo cubano, si un día fue niño, como se dice en cubano, nació con dientes y sabe lo que necesita y sabe lo que quiere y tiene derecho a la posibilidad de con toda la información hacerse una idea de la verdad, de su verdad y al mismo tiempo exigirla, defenderla, cuidarla. Yo exijo que todos exijamos. Mis saludos desde Suecia. Nos vemos. Mis saludos desde Suecia. Mis saludos desde Suecia. Mis saludos desde Suecia.